Y ahí le va el saludo a mi compa Luis Barragán De la angostura Michoacán Y toda la raza pelotera de aquellos rumbos compa Aquí le va este billete En cuadritos se lo envuelvo El número es lo de menos Si no lo que lleva adentro No más lo habré con cuidado Si no se lo gana el viento Es una muestra no más Del producto que yo vendo Ya lo pasé por mis armas Y sepa que este es del bueno Cuidado y no se me muera Porque esto es peor que el veneno Mi profesión periquero No tengo yo más que hacer El estudio es pa' los ricos Y yo no pude aprender Tal vez será en otra vida Cuando yo vuelva a nacer Y ahí le va el saludo a mi compa Efraín Hernández Y a mi compa Jueldo Regán De Meriquito Michoacán ¡Compas! ¡Ja, ja! Los que somos del negocio Sabemos que es bueno y malo No quiero estar con la duda Ni me la estén platicando Los de arriba no te pelan Si es que no le enteras al lado Aunque todavía soy pollo Pero no conozco el miedo No saco la vuelta al toro Si ya me metí este ruedo Los gallos de que presumen La gallina pone el huevo Soy un hombre natural Pues no nací de profeta Cada cosa en su lugar Y yo las tengo bien puestas Mi vida ha sido muy dura Tuve que acoplarme a esta